Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, tenemos unos pequeños problemas legales en GTA IV. Pero nada que no se pueda solucionar con un buen vehículo y unas innatas habilidades de conducción, las cuales no tengo. Al menos tengo un buen vehículo, ¿cierto? Es un poco más rápido que los policías. Ay, ellos también me disparan, ya había olvidado ese pequeño detalle. Bien, si no quedamos encerrados... Uy, ya, por lo menos están haciendo tiro al auto, no me están... Ok, corre, el auto va a flotar. Esa es una forma de escapar. Al pasillo, al pasillo, al pasillo, al... Al callejón, eso, al callejón, al callejón, al callejón, al callejón. Aquí, aquí, estamos bien. Ahora, el Mark III servirá. ¡Exacto! Esto es... GTA Iron Man. Ups, no esperaba eso. Bien, ¿cómo supone que vuelo? No sé. Mis armas están laggeadas. Ya tengo una especie de metralleta, eso es bueno. Ya, bien. Ya, ya, ¿qué otras armas tengo? Ya, eso es muy bueno, ese poder. Hay un lance inmediatamente y los... Ya, ya, eso es bueno. ¿De dónde me disparan? Ya, por el visto soy absolutamente inmortal. Al menos a las balas. Con mi Mark III. Ya, eso está bueno. ¿Y qué hace esto? Ya, pero ¿qué está haciendo? No, no hace nada. ¡Oh, oh! Ya, hizo mucho. Más de lo que esperaba. Está muy bueno ese poder. Ya, pero hay que esperar que se cargue, ¿cierto? O algo así, no sé. Ahí estoy marcando más. ¡Bien! Este debe ser el típico poder de las manos, ¿cierto? Sí. Sí. Y este. ¡Bien! El tipo se evaporó. Eso es. Y mi cartaje está recargando. Pueden darle a ver abajito. ¡A volar, amigo! ¡Y! Eh... ¿Estoy muerto? No tengo ni la menor idea de qué rayos acaba de pasar. Pero bueno. Estamos acá y vamos a explorar a fondo el Mark III. Ya. ¿Ven a ser gente que está parada allá? ¡Pfff! ¡No, bro! ¡Ah! Yo quería esto. ¡Eh! Qué mal que estaba muerto ya. A ver. ¡Eso es! Inmediatamente ya tengo dos estrellas. Esperemos que venga la policía para divertirnos un poco con ellos. Bien. Cambiamos de traje. Vamos a hacer el Mark IV. ¡Boom! ¡Eso es! Toda la gente. Peatones inútiles. Miren, hay una gran cantidad de peatones. ¡Ah! Se me descargó el traje. Vamos. ¿Cómo hago para volar? No lo sé. Esperen. ¿Qué es eso? Escucha un pitito. ¡Eso es! Así me gusta ver los peatones volar. Ahí estoy volando, estoy volando. ¡Eso es! ¡Vamos a volar! ¡Oh, oh, oh! ¡No te lagué! De hecho, le bajé casi todos los detalles del juego para que no se laguiera tanto el volar. ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ups! ¡Baja, baja, baja! Bien, estamos vivos. A ver si la policía me encuentra acá. No, la policía no me va a encontrar acá en ningún momento. Si le nace un rayo tampoco. Pero ¿cómo hago para volar? ¿Mantengo apretado el espacio? No. ¿Lo aprieto un ratito? No. Ahí viene la policía. Vamos a ver, esperarlos con una sorpresa. Eso es, ahora estoy volando, no sé cómo. Va, esperaba una explosión más alta. Creo que con el... ¿Con esto parece que hay una explosión de rango mayor? Sí, parece que sí. ¡Eso es! ¿Caos? ¿Hay que partir? ¿Caos? Es como si yo... Soy como el Guasón, el Joker, con un traje de Iron Man puesto. Imagínense las posibilidades. Muchas. ¿Vieron? ¿Caos? ¿Caos por todos lados? Uh, uh, uh. También necesitamos caos ahí arriba. Pero no sé cómo lanzarlo. Sé marcarlo, pero no sé lanzarlo. Ese hueá no se lanzó solo. ¡Uy! Se salvó ese tipo, pero no por mucho tiempo. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¿What the fuck? ¿Ven que acaba de pasar? ¡Ah! ¡Esa cosita me está lanzando! ¡Cohetes! Ya ese... Ya ahí llegó. Fue todo lo que pude hacer. ¿Se destruyó? No, todavía no. Fue todo lo que pude hacer. Vamos... Destruyelo. Ahí sí creo que se... Sí, bien, ahí se fue aviso. Ahora nadie podrá detenernos. ¡Dispáralos! ¡Eso es! Uh. No, esto viene a ser indestructible. Así que habrá que intentar destruirlos. ¿Ven? Así que dejémoslo ahí. Uh, hubo otra maquinita. Ah, no. ¿Qué? ¿De acá? ¡Miren a esa gente cómo cae! ¡Vamos a ir con la película! ¡Vamos a salvarlos! Ehm... ¡Ups! Bueno, eh... Ocultemos el cuerpo para que nadie lo vea. Así... No fue nadie. Ya, a ver cómo... ¿Cómo ves hago estas cositas? Voy a con otra. Esto es lo único que nos complican. Porque, bueno, ustedes saben, el resto no. ¡Boom! Demoro mucho en cargar el disparo al medio. Voy a lanzar cohetes nomás. Más divertidos y más rápidos. Bueno, este... Monito gordito de acá no... No, no, no... No corre muy... Veloz. ¡Uy! Llegó al mar, llegó al mar, llegó al mar. Ya. Volvemos y vamos al otro lado. A volar. No le vemos, no le vemos, no le vemos, no le vemos y veamos la ciudad de una forma panorámica. Evidentemente tenemos todo eso para recorrer y para traer el caos a la población de Liberty City. ¿Cuál es el edificio más alto de la ciudad? La verdad, no tengo idea, así que improvisaré con el que está allá. Vamos allá entonces. Vamos subiendo, subiendo, subiendo. ¿Qué me está persiguiendo a velocidad extrema? Oh, esta cosa, no. Oh, 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 ups. 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 Bien, 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 me mantuve volando. Disparale. Bien, creo que sí, lo destruimos. Pero no, 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 sigue ahí. Ya, ya. Ya, espero que no vuelva esta ocasión. Ahora sí, vamos al edificio una vez por todas. Un montón de policías, helicópteros, pero no son rival para Iron GTA. GTA. ¡Eso es un feliz aterrizaje! Ya. Ya que estamos acá, probemos el Mark V. Bien, eh... Sí, como les dije, la textura no es la mejor, pero... Porque le bajé la gráfica a todo para poder volar relativamente libre. ¿Se dieron cuenta que cuando volamos acá no hubo tanto lag? Probé unas grabaciones con toda la gráfica al máximo. Anda bien, pero al momento de volar, ¡pum! Porque se pone a cargar las ciudades, las texturas. Ustedes saben. Así que al momento bajamos toda la gráfica y tenemos un gameplay decente. ¿Y bien me pegué acá y perdimos el juego? No, ya. Ya, ese es el Mark V. Probemos el Mark VI. Ya, normal. Ahora probemos a... War Machine. ¡Oh, Iron Patriot! Como le llaman en la película. ¿Ya empezaron a llegar nuestros amigos helicópteros? No es mayor cosa, es lo mismo, simplemente... Cambio la skin. Es más, creo que el mejor de todos va a ser Stan Lee. Él es Stan Lee, o como dicen ciertas personas, él es el señor Marvel. Sí, a ti te digo, señor Marvel. El que creó las películas, al que le podía pedir un autógrafo. Algún día verás este video. Tal vez nunca. En fin, él es el señor Marvel o Stan Lee. Ya, ehm... Ups. Ups. O sea, no tengo la menor idea de cómo hacer para volar. ¿Vuela? ¡Auch! Stan Lee, ¡Auch! Pero, como que vuela cuando quiere. No sé todavía cómo controlar esto. Pero, por ejemplo, si me quiero detener, ¿cómo lo hago? O subir lentamente, lentamente... ¡Ups! ¡Ups! Vamos, él es Stan Lee, él es indestructible. ¿Cierto? ¡Sí! ¡Es indestructible! Sí, Stan Lee y la vida real tiene sus poderes. Lanza metrallitas de sus manos. No sé. A ver, a ver. ¡Oh, oh, oh! ¡Acaré la turbina, Stan Lee! ¡Oh! Simplemente volarás bien. No, no, soy indestructible. Ups. Pero... Bien, creo que me destruyó. Pobre Stan Lee voló alto. Muy, 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 muy lejos. ¡Rayos, Stan Lee! ¡Rayos! Bien, eh... Creo que no le instalé más cosas. Vamos a ver si puedo spawnear un aliado, como decía ahí. Pero me parece que no, porque no creo que se lo instalé los trajes al juego. Para todo esto, abajo en la descripción, les voy a dejar el enlace del mod. Viene con todas las instrucciones claritas para instalarlo. Eh... No está de más decir que... Es necesario tener el GTA IV o el Grand Theft Auto IV. El mod es gratis. A ver... Eh... Never Wanted Mode, ¿no? No, Spawn Alley. Armors... No, no. Spawn Alley, no, porque no me va... No lo toma, porque no instalé los enemigos. Cuek. Ah, pero instalémoslo. Vamos a ver qué... ¡No, no, no, no! Me dejan descansar. No, pero... ¡Vuela cuando quiere! No, no, no... Ya está, da, 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 da. Bien, bien, ya. Escapamos de la cosa, supongo. Ah, se me ocurrió una idea. ¿Qué pasa si chocamos con el tren? De frente. A ver cuando se deslaguee esto. No, 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 no. No, 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 no. Creo que no voy a venir nunca. Acá. Una lástima. Estoy volando por entremedio del puente. Aquí no... Obviamente no es el de Brooklyn, ya que estamos en Liberty City, pero igual se entiende la idea. Lo siento, amigo de la camioneta. Pero como me arruinaste el traje, yo te arruinaré la camioneta. No, no, así no. Pero llegó el otro tipo. Uh, uh, uh. Pero, pero... Ah, pero deja de andarme a volar. Sí, yo quiero volar solo, no quiero que pueda ser un rocket jam ni esas cosas. Uh, miren, tengo un montón de estrellas y... Me fui, Liz. Ya, eh, voy a hacer una pausa, voy a instalar los aliados y los enemigos, vamos a ver qué sale. Bueno, eh, estoy averiguando algo y creo que los enemigos simplemente de momento son esos robotitos que no salen persiguiendo, no son más. Pero, o sea, instalé algo que relaciona con los... con Shield. No sé si... El juego lo tomará ahora... Creo que sí. Je, un pequeño tanque. Bueno, varios pequeños tanques. Oh, a ver, ¿puedo entrar ahí? Sí, hay policías normales, no se me olvidó instalar el skin de Shield, pero es lo de menos. ¿Puedo entrar así como así, vestido de Iron Man dentro de un tanque? Exacto, Foglogic. Coche de bomberos, maravilloso. Pero bueno, no sé si me alcanzan a notar que dice Shield. Es algo. Eso es. Ah, llegaron los robots, maravilloso. Espera, creo que... Invincible Iron Man, normal Iron Man, Invincible Iron Man. Ya. Un patacero. Supuestamente con un par de botones yo llamaba a un amigo. Sí. Eh... Eh, ¿ayuda? No, no viene mi amigo. Número máximo de aliados, pero no tengo ni un aliado. No, no veo a nadie. No veo ni amigos ni enemigos. Bien, creo que fracasé rotundamente en la instalación de algo. Pero déjenme tranquilo, yo quiero volar feliz. Ah, miren, ahí están, ahí están. Ahí hay alguien. Sí, es Foglogic. Que es... Omg, no. Es nuestro amigo. Es Mark IV, creo. Me gustaría que unir a otro más. Así sería como en la película, en Iron Man 3. No hay spoiler, así que no se te ocupen. Más fácil terminarlo así. Bien, bien. Y ahora a terminar con los tipos de Shield. Solo porque... Sí. No sé, esto merece... Algo más... Pirotécnico. Eso, a veces me gusta a mí la pirotecnia. ¿Pero resistió? ¿Este tanque resistió? Tranqueta. Hora de cambiar algo un poco más radical. Uy, me movieron justo. Ya saben que es más. Vamos a hacer una misión de GTA IV vestidos de esta forma. A ver qué rayos sucederá. Vamos, chico. Vamos, chico. Vamos, chico. Hemos que hacer algo para salir de aquí. No necesitamos jokers. ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! Baby, cuando me miras en tus ojos, significa algo. Veo pequeños romans. Veo pequeños mallorios. Veo estrellas. Veo angeles. Veo angeles. En mi casa... ¿Estás divertido? Ha, ha, ha. Empecé a llegar a traer un cohete y le voy a matar a todos. Ha, ha, ha. Jesus, Roman, you fucking idiota. How can I take you seriously? Very difficult, I think. Ha, 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 ha. Exacto. ¿Cómo te vamos a tomar en serie si tienes un primo que llega vestido de Iron Man? Fuck logic. No, 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 no. Mira, lo que hago es todo es maldita. ¿Vale? No lo que digo es maldita. He he. Espero que seas menos lleno de maldita que tu primeras. Eeeeeh! No lo roba, soy Iron Man. Whatever you say. Ah, ha, ha, ha. I thought you were going to marry me, baby. Eeeeey, F. Eh... Great. You fucking crazy man. You should lose few pounds. Otherwise, this beautiful lady is going to marry you. I know. Ah, I'm a fat prick, what can I do? Mi primo es Iron Man Tolo dispárale a Iron Man Eso es, y mi primo Nico es Iron Man Esto va a ser muy divertido, porque lo más seguro es que nos vamos a tener que subir a una especie de auto Y va a llegar la cosa voladora Y vamos a encontrarnos con el WTF Yo no estoy haciendo nada Muy bien Iron Man, WTF, creo que hay un pequeño bug No quiere abrir la puerta Y si la sacamos a golpes Ups Ups El coche de Roman está destrozado Y de lo mismo que Roman está dentro calcinándose Y hirviéndose en vida Cosas que pasan, ¿cierto? Veo lo que puedo hacer sobre obtener dinero para el cab ¿Crees que alguien me permitirá tomar la política de insurgencia? Pfff Ja, ja, ja Bueno, igual fue bastante gracioso, tienen que admitirlo Como eso, ¿cierto? Ya Ah, ya lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Foooooo Ya Como decía, lo vamos a dejar hasta acá Con Iron Man GTA 4 Como pueden ver, es solo un mod Que, bueno, es bastante bueno Miren, estoy volando por la ciudad Eh... Eso sí, se extraña que A lo mejor hubiesen un par de misiones tipo Iron Man Pero... De momento, solo están las misiones normales del juego Pero son malos Y pueden jugar todo el juego Valga la redundancia Vestidos como Iron Man Y... Otro por acá Uh, 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 uh Entonces, se van a tratar mucho más Van a encontrar... No sé Le crea una nueva total variable al juego Y eso es muy bueno, es divertido Tiene su toque, tiene su estilo Hola, soy Iron Man Y vengo a la estatua de la libertad En... Fin ¿Vieron? Soy Iron Man En GTA 4 ¿Qué lo diré? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 Esto nunca lo había visto antes ¿Qué? 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 ¿Fuck? Recogí algo Y se me destiñó el traje Eso es... Mara... Vi... Lloso ¿Dónde está la entrada al corazón de... Esto? Debe por acá, creo Eso es Iron Man bajando por las escaleras, maravilloso ¿Y qué radio me puse el... Arriba? No sé Pero en todo esto me caen mal Simple, ¿cierto? ¿Ustedes también? Solo porque sí Yo soy Iron Man, yo hago lo que yo quiero Ah, pero... Ahí se dice, ahí se dice, ahí creo que aprendí a volar ¿Me da nuestra entrada a esto? Si hay un pequeño easter eggs Que te muestra el corazón del estatua de la libertad O sea, me da igual de fome, pero... Vean, se me olvidó dónde está Pero no importa, es lo de menos ¿Puedo matar a una paloma? Eso fue espectacular ¿Vieron todo el... Poderí que usé y no le pude achuntar a una vil paloma? ¿Pero las puedo recoger? No me acuerdo de eso Bueno, no sé qué regreso puedo hacer con las palomas No me importa de momento Pero... A ver... Pero bueno, ahí tiene la estatua de la libertad Que no se llama libertad en este juego Se llama otro nombre, pero no... Lo recuerdo y ese no es el punto, ya Ahora sí, élévate y vamos a despedir el vídeo volando por la ciudad Entonces, recuerden suscribirse al canal Compartan el vídeo con todos sus amigos Síganme en Twitter, agreguenme en Facebook Siempre los acepto a todos Y siempre los sigo a todos de vuelta Y si no los sigo de vuelta Es porque a veces, de la nada Muchos pueden a seguirme Y no nos dejo Mandan un buen mensaje y los sigo de vuelta Y si se suscriben... O sea, si me siguen en Twitter, por favor Suscríbanse al canal, no les cuesta nada Si los 3.000 seguidores en Twitter Los llegaran a pasar de alguna forma a YouTube Seríamos absolutamente millonarios Y viviríamos la vida de Tony Stark Así que... Lo dejamos hasta acá Que estén bien Nos vemos Chau, chau ¡Gracias!